¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos reunidos en Congreso General Constituyente para hablar, por fin, se había demorado una entrega de poesía en el podcast. Ya habíamos hablado de literatura policial, habíamos hablado de novelas y de relatos, de cuentos, de noveles, y por fin llegó el turno de la poesía. Noten dos cosas, dos cosas que pretenden eximirme del eventual fracaso de esta entrega. Nota número uno, esta grabación está ocurriendo el 5 de marzo, domingo 5 de marzo de 2023, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, hacen aproximadamente 40 grados. Es decir, es una temperatura invivible para un porteño, casi que para cualquier ser humano, pero los porteños que somos exasperantemente europeístas y que somos responsables de todos los males de la patria, Esta temperatura dantesca, de noveno anillo del infierno, es terrible y debe resultar exculpatoria. Yo no sé por cuál de nuestros innumerables defectos estamos siendo castigados, pero sin duda ese castigo está siendo desproporcionado. Lo merecemos, pero no merecemos tanto. Esa es la primera nota que pretende ser exculpatoria. La segunda, es que analizar poesía es muy complicado, porque la poesía resulta polisémica, resulta tener tantos significados como lector estuviera, entonces un determinado verso depende, su suerte o su desgracia, depende del bagaje cultural, intelectual, de vida del lector, es, por decirlo de una manera, la poesía una especie de diálogo. Es cierto que todo género, si uno se pone a pensar, es definitivamente un diálogo, pero la poesía especialmente es un diálogo entre el lector y el poeta. Entonces resulta muy difícil reseñar un poemario porque, bueno, evidentemente ya la poesía es metafórica, es críptica, se esconde, juega a las escondidas con el lector, agregando todavía mucho más esa especie de fuente, de ontanar de significados que terminan haciendo que la poesía, que la experiencia de la poesía sea siempre muy personal y muy singular. Por lo demás hay un problema mayor con José Lezama Lima, que es el poeta que nos convoca hoy, que José Lezama Lima es, o fue, o será, según como lo miremos, ya que estamos en poesía podemos hablar en clave poética, ¿no? Entonces José Lezama Lima, quien muriera en 1976, lo invocamos y está vivo aquí con nosotros, ¿no? Lezama Lima es un poeta rizomático. ¿Qué significa rizoma? Como no sé qué significa lo voy a explicar. ¿Qué es un rizoma? Un rizoma con Z, ¿eh? Cuidadito que estoy viendo que lo anotaron mal. No es con S, es con Z. Rizoma es un concepto que está en contra del carácter jerárquico del pensamiento y de la palabra. Ahora, dicho de otra manera, Lezama Lima escribe como si cada palabra fuera independiente de otra. No hay una concepción jerárquica del lenguaje. Rizoma viene, es un concepto de la botánica, en realidad, que cada nacimiento, cada arborización, cada vegetalización de un determinado arbusto, por ejemplo, puede quedar en un brote, puede ser una rama gruesa, fina, puede ser una hoja, es decir, puede ser cualquier cosa. No hay una concatenación directa, no hay una concepción jerárquica del lenguaje, donde decimos A y después decimos B y después decimos C, ¿no? Es decir, un orden previsible del lenguaje. En este caso, un poeta rizomático toma la palabra como si cada palabra fuera decidida en ese momento y no necesariamente sea una continuación de su anterior. Mientras pasa un helicóptero, es decir, es una multiplicación tentacular, donde la palabra se abre camino como un tentáculo de pulpo, por eso decía lo de la arborización, la vegetalización de la palabra. Se abre camino de manera imprevista y cada palabra es una unidad independiente y autónoma, ya que arrancamos con la ciudad de Buenos Aires sin el carácter autónomo de esta entrega. Es decir, que cada palabra tiene un sentido único, un sentido autónomo, que tiene que ser reunido, ese sentido, esa cantidad de sentidos tienen que ser reunidos por el lector. Por eso decía lo del principio, que si ya la poesía es por definición críptica y personal y singular, todavía más cuando hay un poeta que entreteje palabras autónomas que no se componen de una unidad y uno tiene que reunirlas. Por tanto, queda anunciado que esta es una interpretación muy personal y me interesa, por supuesto, la interpretación de ustedes, si es que leyeron, este poema del extraordinario cubano Les Amalima. Les Amalima, dicho sea de paso, ustedes saben que la palabra genio está malgastada, está dilapidada, uno diría. Ahora, hoy genio es cualquiera, cualquiera que hace nada, además, no es que cualquiera tiene a mano la genialidad porque estamos en un momento prodigioso, no, al contrario. Es decir, decía Bío de Cazares, el elogio desmedido es una forma de desdén y estamos en la época extraordinaria del desdén. Todos desdeñamos a todos y acusamos livianamente a otro de genio, que es la mejor manera además de desautorizarlo. Uno dice, ahí va fulano o fulana, que es un genio o una genia y casi que se obtura la conversación y el diálogo. Como esos bares notables de la ciudad, vuelvo otra vez con las menciones a la ciudad, que dice bar notable y uno dice, bueno, no me meto acá porque debe ser todo tan extraordinario, tan antiguo y tan porcelanoso que un mínimo desvío ya sugiere una especie de tragedia, ¿no? La mejor manera de desautorizar a alguien es decirle genio. Bueno, no es el caso con Lezama Lima porque él realmente era un hombre de genio. Si una persona es capaz de escribir deseoso es aquel que huye de su madre. Y bueno, querido, digamos, si no sos un genio o si no sos un hombre de genio, voy a ser una expresión de mi padre. Pegan el palo, ¿no? Está sobre el límite, sobre el flech, siguiendo las metáforas deportivas. Bueno, muerte de Narciso trata el mito de Narciso que todo el mundo conoce. No sé si hace falta volver sobre ese mito griego, pero en resumidas cuentas, muy resumidas cuentas, y siendo un insulto para los estudiosos de la mitología, Narciso es esa persona tan bella, tan hermosa, que estaba sentado en posición de loto en una especie de lago, de laguna, y ve el reflejo de su rostro en el agua, se enamora de su imagen, se acerca y se acerca y se acerca cada vez más al agua para ver su reflejo, extasiándose de su propia belleza y termina muriendo ahogado. Bueno, como todos los mitos griegos, trae una moraleja. Chesterton decía, será del poeta el texto, pero no la moraleja. Bueno, los mitos griegos traen una especie de moraleja tan evidente que parece inducida, y es que el culto a uno mismo, la egolatría, es perniciosa y puede extinguirnos. Hay una chacarera o una zamba, no me acuerdo, soy porteño para distinguir los ritmos, los ritmos de la provincia, los ritmos de la extensión, pero hay una zamba o una chacarera que dice, la vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan para adentro se ahogan solito en la vida. Horacio, pueblo guaraní, que viene a ser más o menos lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero es igual, no importa. Bueno, ahora sí, vamos a, después de todo, vamos a Muerte de Narciso, de José Lezama Lima. Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados. La mano o el labio o el pájaro nevaban. Era el círculo en nieve que se abría. Mano era sin sangre la seda que borraba. La perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Vamos a analizar estos primeros ocho versos. Como vemos, está en este inicio enterrado el tema del poema, que es la muerte temprana de Narciso, un hombre joven y bello que muere. Y ya tempranamente en el poema, un poema cronológico podemos decirlo, José Lezama Lima ya toma el tema de la muerte como para sacárselo de encima, para exorcizarla. La parte que es interesante es cuando, ya en los últimos tres versos, mano era sin sangre la seda que borraba, la perfección que muere, la perfección que muere, la perfección de la belleza que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Es decir, el celo de la belleza. Una cosa es ser bello y otra cosa es el celo de la belleza. Es decir, el galanteo de uno mismo, la egolatría. Narciso no muere por bello, Narciso mueve por el celo de su belleza. La cuida, la cela, está extasiado de su belleza y ese celo es finalmente lo que lo extingue, lo que lo hace morir. Toma Lezama Lima esta diferencia. Los mitos están para reinterpretarse. Uno dice rápidamente, muere por belleza. Mira su belleza y queda extasiado. No muere por la belleza, muere por la contemplación de la belleza. Es decir, que en la contemplación hay un riesgo. Toda contemplación es infecunda. Toda contemplación es infecunda. Toda contemplación es inútil. El único placer que da es el éxtasis, la exaltación. Pero es un vigor que no solo es menor o que parece menor, sino que además, voy a decir una palabra clínica, está contraindicado. La exaltación puede ser peligrosa. Es decir, que en estos primeros ocho versos, es como un octeto de rima blanca, no, no tienen rima los versos, ya en estos octetos está enterrado el tema del poema. El mito de Narciso ya está explicado en ocho versos y Lezama Lima queda absuelto, ¿no? Sigue. Vertical desde el mármol no miraba, la frente que se abría en loto húmedo. En chillido sin fin se abría la floresta, al airado redoble en flecha y muerte. No se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del poniente. Grito que ayuda a la fuga del dormir, llama fría y lengua alfilereada. Vamos a analizar este segundo octeto. Noten que repite la palabra muerte. Hay ya una acentuación de esta palabra. Estaba en el primer octeto la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte y vuelve a estar la palabra muerte. La frente que se abría en loto húmedo, en chillido sin fin se abría la floresta, al airado redoble en flecha y muerte. La muerte como una apertura está tomado. No tiene una visión triste, una visión terrible de la muerte, Lezama Lima. La toma como una apertura. Sin hacer agota, sin hacer es agotar posibilidades, la muerte es desagotarlas, es una apertura. Por eso dice la frente que se abría en loto húmedo, la frente que se abre. La muerte no es una experiencia únicamente sensorial, también es de la conciencia. La conciencia se expande. ¿Por qué? Porque muere, la frente muere y por tanto se abre en loto húmedo, en la posición que Narciso muere. El chillido sin fin se abría la floresta, al airado redoble en flecha y muerte. Es interesante la idea de muerte como apertura, como algo nuevo, como una continuidad de los misterios, no como el cese, el fin de los misterios, sino como una apertura. Narciso muriendo se abre. Y es interesante que haya comenzado con una constricción. Los primeros ocho versos narran una constricción. Está embelesado de su belleza, la cuida, es celoso, está encerrado en su belleza y ya muerto, se expande, se abre. Narciso es otro Narciso. Sigue. Rostro absoluto, firmeza mentira del espejo, el espejo se olvida del sonido y de la noche, y su puerta al cambiante pontífice entreabre. Máscara y río, grifo de los sueños, frío muerto y cabellera desterrada del aire, que la crea, del aire, que le miente son de la vida arrastrada a la nube y a la abierta boca negada en sangre que se mueve. Estos ocho versos, este tercer conjunto de ocho versos, trae una idea nueva a la que estaba aludiendo Lezama Lima, y es la siguiente. Firmeza mentira del espejo, firmeza mentira del espejo. El espejo es en el que se ve reflejado Narciso, el espejo de agua, el río, la laguna, el lago, el cuerpo de agua que fuere, que refleja el rostro. Pero acá hay una nueva interpretación de Lezama Lima. Dice, firmeza mentira del espejo. Es decir, todo espejo es alusivo. Todo reflejo de ese espejo, que es alusivo, es una traducción. Y ya sabemos el dicho, traductore traditore, traductor traidor, el dicho italiano, ¿no? Es decir que tal vez, en esa firmeza mentira del espejo, Lezama Lima reflexiona que tal vez Narciso no fuera bello. Que tal vez fuera bello para su concepción o para lo que el espejo, que es un traductor de la belleza, no refleja la belleza. Refleja lo que uno cree que es la belleza. A veces uno es bello y cree que el espejo le devuelve una imagen fea o al revés. Uno es feo y cree que el espejo nos embellece. Esta idea es interesante y es capital porque la introduce Lezama Lima poniendo en discusión o tal vez negando la naturaleza propia del mito. Es decir, con este pequeño verso, firmeza mentira del espejo, el poeta declara su nombradía, como diría Borges. Lezama Lima está diciendo, bueno, todo esto que el mito, la interpretación del mito, todo esto pudiera ser de otra manera, pudiera no ser necesariamente así. Después hay una palabra que tal vez no sé si fue elegida por Lezama Lima de manera azarosa o por música o por búsqueda de gran ilocuencia, pero cuando dice el espejo se olvida del sonido y de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre, cambiante pontífice vendría a ser el día, el espejo se olvida de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre. Llamar pontífice al día parece de poca suerte, parece una mala elección de la palabra porque seguramente pensó pontífice como sinónimo de grandioso, de maravilloso, de altísimo, de extraordinario, de divino. Todo eso es el día y todo eso puede ser lo pontífice, pero los grados pontificios son prácticamente eternos y se abandonan en la muerte y justamente un antónimo de muerte es el día, el día que vuelven a ser constantemente. Es cierto que es un poeta rizomático y que sus palabras se contradicen todo el tiempo y que no necesariamente hay una continuidad, pero también se llama pontífice al día, no deja de ser un desacierto y nuevamente se repite la palabra muerte, se repetía en el primer octeto la perfección que muere de rodillas, está en el segundo el airado redoble en flecha y muerte y otra vez en este octeto frío, muerto y cabellera desterrada del aire que la crea del aire que le miente son de vida arrastrada a la nube y a la abierta boca negada en sangre que se mueve. La boca negada en sangre que se mueve que se niega a morir y que balbucea la boca del ahogado que pareciera que produjera palabras pero que en realidad está muriendo. Es decir que hay una omnipresencia de la muerte en el inicio del poema. En los primeros octetos todo alude a la muerte y en todos está la palabra como si esa palabra fuera omnipresente como si estuviera en todo momento y en toda circunstancia y en todos los lugares. Por lo demás el mito es conocido por todos esa repetición de la palabra pretende ser omnisciente que todos conozcamos la muerte y que todos conozcamos y reconozcamos el mito. Además el poder de la repetición y el poder del mito que crea una imagen que todos reconocemos es un poder todo lo que es reconocible todo lo que es compartido es finalmente un poder entonces están los valores de la deidad en este inicio de poema omnisciente omnipresente y omnipotente ¿no? Tiene como un valor ímnico un valor religioso por lo demás está tomándolo seriamente el tema es como una especie de requiem a Narciso y todo eso está enterrado en el poema no está a la vista uno tiene que desenterrarlo uno tiene que ir a la busca de todos estos símbolos pero están o creo que están no voy a leer todo el poema es un poema de cuatro páginas cinco páginas pero es muy denso muy voluminoso y podría estar con varias entregas voy a leer enteramente esta primera parte del poema y después voy a leer poemas partes del poema que me parecen emblemáticas esta primera parte culmina así ascendiendo en el pecho solo blanda olvidada por un aliento que olvida y desentraña olvidado papel fresco agujero al corazón saltante se apresura y la sonrisa al caracol la mano que por el aire líneas impulsaba seca sonrisas caminando por la nieve ahora llevaba el oído al caracol el caracol enterrando firme oído en la seda del estanque es demasiado críptico pero vemos que se repite dos veces la palabra caracol caracol como sinónimo de espiral caracol como sinónimo de viaje astral según la creencia cuando una persona muere asciende en viaje astral también está cuando una persona duerme queda retenido por el cordón de plata a su cuerpo y el espíritu asciende en un viaje astral espiralado la forma helicoidal de la caparazón de una caracola es o simula ser ese espiral ese viaje helicoidal que supone un ascenso hacia el cielo por eso arranca diciendo ascendiendo en el pecho solo blanda olvidada por un aliento aliento el alma el hálito de vida que olvida y desentraña es decir muere y ya caracolea hacia su última morada por eso el anterior octeto terminaba boca negada en sangre que se mueve boca que trata de balbucear las últimas palabras muriéndose ahogado y ya de esta manera en este ascenso espiralado por un aliento que olvida y desentraña es decir que abandona el cuerpo que se desentraña que se va que se evade de las entrañas nos indica que Narciso ha muerto y que le espera su última morada es muy bello pero muy críptico el significado está demasiado encerrado yo decía que este era el final de la primera parte pero en realidad es una atribución que yo me tomo porque yo dividí este poemario en cuatro movimientos como si fuera una sinfonía no está dividido todo está corriendo no tiene divisiones yo hice las divisiones porque cuando lo leía me parecía que estaban las cuatro instancias de la muerte que es la muerte de la carne el ascenso el alma queda solo el alma y después el devenir de esa alma como cuatro instancias de la muerte y lo imaginé como una especie de sinfonía de cuatro movimientos este primer movimiento lo leí completo que es la muerte de Narciso el segundo movimiento ya está tomado por ese indicio de caracol que se repite dos veces esa palabra y que nos da a entender el ascenso de Narciso hacia el cielo no voy a leerles todo el poema repito pero voy a defender esa tesis de la sinfonía de cuatro movimientos y de este segundo movimiento que es el ascenso y de esto que el caracol significa el viaje helicoidal espiralado del ascenso granizados tronjiles y ríos de velamen congelados aguardan la señal de una mustia hoja de oro alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes dócil rubí que queda suspirando en su fuga ya ascendiendo ya el otoño recorre las islas no cuidadas guarnecidas islas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía en este segundo movimiento está retomada la idea del caracol del viaje en espiral el viaje por ríos de velamen congelados toma la muerte como una especie de río helado congelado hacia un país frío la muerte fría la muerte fría acá hay un rasgo humano de la muerte porque no sabemos si la muerte es fría la muerte es fría para nosotros que nos quedamos acá acá y vemos como un cuerpo se enfría pero no sabemos si la muerte es fría pero bueno toma esa imagen reconocible por todos ese cuerpo esa alma navega por ríos de velamen congelados aguarda la señal de una mustia hoja de oro alzada en espiral otra vez por si quedaban dudas que el caracol significaba un viaje espiralado alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes es lindo esto sobre el alma dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo es muy lindo ese verso dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo el río en la suma de sus ojos anunciaba el río por el que navega ese dócil rubí en su fuga en ascenso espiralado el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía el aliento de la vida se convierte en el último halo y la luna que pesa en nuestras espaldas es curioso que tomara la idea de Lezama Lima ya que hablamos de poesía es interesante ver esto que Lezama Lima toma el peso de la luna en sus espaldas es decir a nosotros nos pesa la luna Borges tiene un verso en su poema la luna que es al revés nosotros hacemos pesar a la luna son poetas antagonistas en esto Lezama Lima dice el peso de la luna en sus espaldas para nosotros según Lezama Lima la luna es una carga y para Borges nosotros cargamos a la luna Borges dice en un poema que dedica por lo demás a María Kodama la luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto mírala es tu espejo lo estoy citando de memoria es probable que no sea exacta pero la idea estoy seguro que es esa esa luna iniciática esa luna recién nacida la primera luna que vio Adán el primer hombre no es la luna que vemos hoy largos siglos de vigilia humana la palabra vigilia está puesta como insomnio los largos insomnios las largas angustias los largos tedios de toda una vida humana la han colmado de antiguo llanto mírala es tu espejo nosotros hoy vemos la luna y ya la recibimos nostálgica la vieja luna que nuestros mayores han visto es decir Borges cree y nos hace creer trabaja la idea que nosotros contaminamos a la luna que nosotros cargamos a la luna la luna tiene el peso de nosotros no nosotros el peso de la luna para el Esama Lima es al revés me parece mejor la idea de Borges muchísimo mejor la idea de Borges pero el Esama Lima trabaja la opuesta el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas no nos vamos a pelear por esto las dos son bellísimas igualmente y además es curioso eso ideas opuestas producen belleza eso es la poesía después sigue antorchas como peces guían ese camino álmico lenta se forma ola en la marmoria cavidad que mira por espaldas que nunca me preguntan en veneno que nunca se pervierte y en su escudo ni potros ni faizanes la muerte como el cese de las intrigas como omnicomprensión como un veneno que ya no envenena que nunca se pervierte como espaldas que nunca preguntan como el cese de los misterios continúa después la idea de ascenso de largo camino hacia la última morada la ausencia el espejo ya en el cabello que en la playa extiende y al aislado cabello pregunta y se divierte fronda leve vierte la ascensión que asume no es la curva corintia traición de confitados mirabeles que el espejo reúne o navega ciego desterrado otra vez el ascenso la curva corintia triste recorre curva ceñida otra vez la palabra curva curva ceñida en ceniciento airón airón es un dios indígena de la hispania de lo que hoy llamamos la península ibérica pre románico un culto pre románico que los romanos de todas maneras toman y que habitaba las profundidades de las aguas no acá es sincrético les ama lima está tomando un mito griego y le agrega un concepto pre románico del indigenismo de la península ibérica triste recorre curva ceñida en ceniciento airón el espacio que manos desalojan timbre ausente y avivado azafrán tiernos redobles sus extremos convocados se agitan los durmientes fruncen las olas batiendo en torno de ajedrez dormido su insepulta tiara es muy bello este verso porque ya está diciendo que ese ascenso está consumándose que ya se convocan a los durmientes es decir ya se convocan a las personas que ya han muerto y que reciben a ese narciso nuevo a esa nueva alma se convocan los durmientes fruncen las olas batiendo en torno de ajedrez dormido el ajedrez del día y de la noche de negras noches y de blancos días decía Borges ya que lo nombramos lo retomamos el día deja de ser el día no existen días y noches no existen los días ordinarios está ascendiendo hacia otro lugar lo reciben los durmientes fruncen las olas batiendo fruncen las olas se aquietan las aguas que consumaron la vida de narciso se fruncen en torno ya a un ajedrez dormido la vida se extinguió y se da paso hacia otro registro y cierra este segundo movimiento diciendo los más dormidos son los que más se apresuran se entierran pluma en el grito silbo enmascarado entre frentes y garfios estirado mármol como un río que recurva otra vez la curva o aprisiona los labios destrozados pero los ciegos no oscilan espirales de heroicos tenores caen en el pecho de una paloma y se agitan hasta relucir como flechas en su abrigo de noche tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro otra vez el ascenso flecha cerrada polvos de luna y húmeda tierra el perfil desgajado en la nube que es espejo el perfil desgajado en la nube que es espejo otra vez el rostro disolviéndose en la mano que lo que lo desfigura que en este caso es el agua del lago el tercer movimiento ya como vimos es el primero la muerte el segundo es el ascenso espiralado el ascenso curvilíneo como el cuerpo de una mujer de la muerte que también es una mujer y el tercer movimiento ya es estancia territorio así lo lo titulé en el libro porque ya empieza la descripción de la última morada desde ayer las preguntas se divierten o se cierran al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan los tesoros que la rabia esparce adula o reconviene los donceles trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados si se aleja recta abeja el espejo destroza el río mudo si se hunde media sirena al fuego las hilachas que surcan el invierno tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorientas análisis de estos versos los donceles trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados el nuevo territorio de la muerte entreteje fabrica sus raíces es decir es la última morada hecha raíces la muerte como una patria otra patria tenemos en vida una patria es esta buenos aires para otros será otra patria no es lo mismo pero es igual cada uno tiene la suya la patria será la infancia para cada uno en fin pero tenemos una patria en vida y una patria en la muerte los donceles trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados no gritos explícitos no gritos expuestos gritos soterrados la quieta la callada muerte ya el cuarto movimiento es el requiem por narciso ya narciso muerto narciso habiendo caracoleado su ascenso ya abandonado el cuerpo y echando raíces encuentra su aposento final narciso narciso las astas del ciervo asesinado son peces son llamas son flautas son dedos mordisqueados narciso narciso los cabellos guiando florentinos reptan perfiles labios sus rutas llamas tristes las olas mordiendo sus caderas la blancura seda es ascendiendo en labio derramada abre un olvido en las islas espadas y pestañas vienen a entregar el sueño a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura la blancura seda es ascendiendo en labio derramada abre un olvido que lindo eso abre un olvido en las islas espadas y pestañas vienen a entregar el sueño el sueño eterno espadas y pestañas vienen a entregar el sueño a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura ya es la consumación ya se está terminando el poema un un indicador que se está terminando que es la recta final es precisamente esa palabra cuando dice espadas y pestañas vienen a entregar el sueño a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura húmedos labios no en la concha que busca recto hilo el recto hilo recuerden que muere narciso el segundo movimiento es curvo helicoidal caracolea corcovea como un potro salvaje el ascenso espiralado hacia el cielo y ya en este último movimiento cuando el destino ya ha sido prefigurado ya ha sido consignado cuando las espadas y pestañas vienen a entregar el sueño el sueño eterno busca el recto hilo el cuerpo de narciso busca o el alma de narciso busca el recto hilo ya no es el espiral no es el ascenso ya es la recta final esclavos del perfil y del velamen secos el aire muerden al tornasol que cambia su sonido en rubio tornasol de cal salada busca en lo rubio espejo de la muerte concha del sonido y finalmente termina con los últimos versos ola de aire envuelve secreto albino piel arponeada que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio ya traspasa blancura recto sin fin en llamas secas y hojas lloviznadas otra vez el recto ya traspasa blancura recto sin fin sin fin entregado el último sueño ya traspasa blancura recto sin fin en llamas secas y hojas lloviznadas últimos dos versos chorro de abejas increadas increadas que lindo eso no abejas increadas estamos en un lugar según como se mire de inicio o de fin no lo sabemos lo que está allí está creado o está increado chorro de abejas increadas muerden la estela la estela que deja ese hálito esa alma que está ingresando pídenle el costado así el espejo averiguó callado así narciso en pleamar fugó sin alas qué lindo ese final así el espejo averiguó callado así narciso en pleamar fugó sin alas lo que me gusta como palabras finales a sabiendas que analizar poesía es muy difícil porque hay por definición un sentido inagotable de la poesía recordaba lo que es la memoria que recordaba en este final el poema sobre flebas el fenicio de ti y celiot en la tierra baldía su célebre tierra baldía cuando decía que flebas el fenicio ya quince días muerto olvidó las edades de la vejez y de la juventud entrando en el remolino esta idea otra vez del remolino otra vez el espiral como el espiral es una imagen remanida que está siempre presente cuando uno describe la muerte invoco poetas porque estoy hablando sobre poesía también está en la prosa esta idea es decir todo esto que estamos hablando también está en la en la prosa pero pongo ejemplos de poesía porque hablamos ahora de poesía ti y celiot hablando del remolino José Lezama Lima hablando también del remolino no con esa palabra pero sí como caracolas como espirales como vuelos helicoidales y ya después en la recta final precisamente eso un camino recto un camino ya prefigurado ya consignado para esa determinada alma un determinado camino para una determinada alma la experiencia de la poesía es fabulosa porque ahora tengo ganas de seguir hablando tengo ganas de seguir leyendo poesía y tengo ganas de seguir leyendo a Lezama Lima que es un escritor críptico que escribe en varias capas y que uno tiene que ir descubriendo si toda lectura es una pesquisa especialmente es una pesquisa cuando hablamos de poesía y especialmente cuando hablamos de la poesía de Lezama Lima si un lector es una especie de perseguidor que está pesquisando qué quiere decir el autor con este tipo de poemas esa tarea todavía está más justificada y es todavía más más rica porque al ser un poeta críptico uno tiene la tentación de desentrañar ese mensaje cifrado ese mensaje que se oculta y que curiosamente porque esto es lo curioso de la poesía es un mensaje que está oculto que no está a la vista pero que pide a grito ser descubierto a diferencia de otros mensajes crípticos o de otros mensajes cifrados que están escritos con una naturaleza que no pretende ser descubierta la poesía en cambio reclama pide suplica que sea revelada que sea descubierta bueno esto es todo arranqué este esta grabación de día y ya es de noche se hizo de noche flebas el fenicio narciso de lesama lima ya muertos y nosotros reviviendolos trayéndolos en esta entrega espero que les haya gustado a mí me gustó mucho grabarla y es probable que en la próxima entrega ya no será poesía para no repetir tengo para mí que puede venir Sara Gallardo una escritora extraordinaria o Delfine de Vigan que está muy presente en las letras actuales una prosista francesa de quien no conozco nada pero para el día de cumpleaños me llegó un regalo un libro de Delfine de Vigan y voy a empezar a leerlo a ver a qué sabe es literatura de hoy contemporánea y yo tengo millones de reservas y casi siempre estoy casi intuitivamente y de manera impensada siempre estoy en contra de lo nuevo yo soy profundamente reaccionario pero voy a ver a qué sabe y probablemente sea la próxima entrega esto ha sido todo queridos amigos gracias